Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Girón Gaucho, agrupación cultural folclórica, cuerpo de baile de General Madariaga que cuenta con las categorías infantil, mayor y adultos. Dedicados también a la formación cultural de sus bailarines. Realizadores de importantes encuentros folclóricos en General Madariaga y la zona. A cargo del certamen folclórico del Divisadero, dentro del XXII Festival Provincial del Divisadero. Reconocida agrupación folclórica en todo el país que participa en importantes escenarios como es el de Cosquín. Muy bien, y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso de todos ustedes a Girón Gaucho que viene desde General Madariaga en esta noche de Maipú Canta. Antes de aclarar el día, empieza el indio a aturdir la pampa con su rugir. Y en cualquier madrugada sin que sintiéramos nada, se largaban a invadir. Para pegar el malón, el mejor flete procuran, y como es arma segura vienen con la lanza sola y varios pares de bolas atados a la cintura. Por eso habrán visto ustedes, si en el caso se han hallado, y si no lo han observado, ténganlo siempre presente, que todo pampa valiente anda siempre bien montado. Disparan los ñanduces, tiemblan los yuyos, se ve una polvadera desde el mangrullo. La tormenta es salvaje, se viene fiera, y el chaparrón de lanzas ya se despuelga. Donde pasó la indiada, quedó la huella, de los que defendían su propia tierra. A la huella, a la huella, a la huella, de los malones, clavada para siempre en los corazones. Tralalalaraira, tralalalaraira, clavada para siempre en los corazones. Ya se ha poblado el aire de boleadoras, y el incendio a los ranchos se los devora. En subriosos corceles, sobre las ancas, se llevan los infieles, mujeres blancas. Donde pasó la indiada, quedó la huella, de los que defendían su propia tierra. A la huella, a la huella, a la huella, de los malones, clavada para siempre en los corazones. Tralalalaraira, tralalalaraira, clavada para siempre en los corazones. Muy bien, fuerte el aplauso entonces para Girón Gaucho. Nos vamos a llamar a Gustavo Luján, junto a Mari. A ver, Luján son los protagonistas también, ¿no? De Girón Gaucho, con tantos años. Y bueno, estas danzas tradicionales que nos han presentado en esta noche, Andrea, con esta vestimenta típica, ¿no es cierto? Así que, ¿está Gustavo por ahí? No se animaba a hablar, che. A ver, pero lo vamos a hacer a ver igual, ¿o no? Sí, por supuesto. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un gusto, buenas noches a toda la gente de acá de Maipú. Así que un gusto de poder estar compartiendo nuevamente una noche de Pueblo y Canto, ¿verdad? Así que bueno, gracias por la invitación. Y bueno, esperamos con esta primera muestra que hicimos de que haya quedado a la grado de ustedes. Y bueno, si Dios quiere, entre un ratito vamos a seguir haciendo otra cosita. Bueno, contale un poquito al público, Gustavo, o estas tres danzas que nos han presentado los bailarines. Sí, hemos traído por nuestra región, por ser hijos de acá, de esta región del Tuyú, gracias a Dios, tres danzas tradicionales bonaerense, como primeramente fue una huella. Por ahí si los chicos suben, si me permiten, sí, subir acá los bailarines. Así que acá tenemos los que bailaron la huella primero, todo con danza típica de nuestra región. Gauchos de lo que sería del estanciero. Sabemos que acá en Maipú también hay gente muy, muy conocedora y tradicionalista. Así que bueno, fue eso lo que queríamos traer. Los que bailaron la huella, la piba vestida también de estanciera, con su vestido de terciopelo. El gaucho lo mismo. Después, el que bailó el triunfo, lo que sería una parejita vestida de campaña. Con ella botas de potro, él también danza de 1830, más o menos. Con él la bota de medio pie, lo que sería que se estribaba entre los dedos. Así que bueno, y pañuelos sereneros. Y bueno, y después la otra pareja, la que bailó la zamba, también gauchos de campaña, vestido. Y bueno, entre el atuendo, dijo algo que nunca le faltó a nuestro criollo, el poncho al hombro y su cuchillo en la cintura. Así que bueno, esas han sido lo que hemos tratado de mostrar. Y bueno, después, si Dios quiere, un poquito de danza tradicional norteña y todo eso. Perfecto. ¿Cuántos años tiene Jirón Gaucho, Gustavo? Hemos festejado los 27 años. Así que bueno, en el 2018 estamos por festejar nuestros 28 años. Así que de siempre, de estar participando, acompañando a todas las instituciones. Que bueno, que por ahí piden de que nosotros hagamos alguna de nuestras danzas. Así que gustoso y contento de poder defender el tradicionalismo y el gaucho desde este lado. Nos estamos viendo dentro de un rato. Muy amables. Bueno, un fuerte aplauso entonces para Jirón Gaucho, que nos acaba de explicar estas danzas tradicionalistas y la vestimenta típica de cada una de ellas. Así es, Jirón Gaucho, bueno, como decía recién Gustavo, nos van a cumplir 28 años y realmente es para destacar el trabajo que hace la familia Luján. Son muchos años, muchos bailarines que han pasado esta vestimenta que conservan también. Así que realmente para resaltarlo y agradecerle que nos acompañen un año más en esta noche de Maipú Canta. ¿No es cierto, Andrea? Espectacular, la verdad que sí. Vamos a realizar un playón para que se pueda utilizar con varios fines. Este playón va a tener 10 metros de ancho por todo lo que es desde la calle Sarmiento hasta la calle 9 de Julio. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en verde. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Si cortás el pasto, embolsálo y dejálo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Trabajamos por Maipú. Maipú sos vos. Desde ya le damos la bienvenida y el agradecimiento al doctor Osvaldo Hués y a Corina y a todo su grupo de trabajo. Que en realidad esto surgió en principio en un vínculo que tenemos desde siempre con el doctor Osvaldo Hués. Que es desde hace muchos años estamos trabajando en conjunto con respecto al control epidemiológico de la gripe. El doctor Hués hace virología en Instituto Nacional de Epidemiología. Y bueno, hace poco charlamos sobre la conveniencia de hacer un trabajo vinculado a la vigilancia entomológica de la EDES. Y bueno, se agrega algo especial como el doctor hace virología. El hecho de la circulación del virus en el vector. Entonces, en ese sentido, bueno, le doy paso a Corina que explique cuál es la estrategia de trabajo en la que nos va a convocar al equipo municipal con la ayuda del doctor Hués y su equipo y Corina. Yo soy investigador de CONICET y trabajo en un instituto que se llama Inbiotec en Mar del Plata. Y una de las líneas de investigación que nosotros tenemos es control biológico de insectos entre esos insectos mosquitos. Y parte de nuestro trabajo es hacer algo de vigilancia entomológica. Entonces, la idea entre los dos laboratorios, el nuestro y el INE, es hacer la búsqueda entomológica. Y desde los insectos buscar la posibilidad de detectar algunos de los virus que estos mosquitos pueden llegar a transmitir. Un poco esa es la idea. Son sociedades. Hace años que estamos trabajando con el doctor. Y bueno, se nos ocurrió a partir de su apoyo y del apoyo de la doctora Verón y su instituto, unificar las dos cosas. La vigilancia, la vigilancia entomológica y a eso ponerle la búsqueda de los virus. Que sabemos que tenemos tres virus circulando. Dengue, que es el más probable. Pero también tenemos el chikungunya y el zika. Son todos virus que están dando un problema de salud pública. Y, digamos, como este mosquito se viene desplazando a través de la ruta, ¿no? O sea, viene con los humanos, convive con los humanos. Con lo cual, tenemos que establecer una vigilancia donde podamos, de alguna manera, alertar a la población antes de que la situación se vuelva un poquito grave, ¿no? Porque sabemos que estos virus tienen, algunos de ellos, unos daños considerables, sobre todo en los bebés, ¿sí? El virus zika. Entonces, bueno, queremos llegar antes de que estas cosas sucedan, ¿sí? En esa es, más o menos, la situación. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias!